Es el tercer año que estamos en contacto con la profesora y con el PEAN y tenemos ya de los tres años, tenemos equipos hechos y muestras hemos hecho ya acá en la universidad, hemos hecho en una oportunidad en la biblioteca y ahora nos toca aquí en la sala de comedor, esperemos que salga bien, tenemos bastantes fotos, nosotros presentamos la parte del desfile, la parte del fogón, la parte de la marcha de Ni Una Menos y bueno, siempre que nos llaman estamos presentes.